Música Nos encontramos en la sede administrativa de la Cruz Roja Bogotá y hoy es para vivir y conocer el servicio empresarial de ambulancia por evento que tienen acá por eso estamos con La doctora Alejandra Cárdenas Doctor Franz Vergara Ellos me van a permitir hoy acompañarlos en este increíble servicio Bienvenida, por favor, aportan nuestros emblemas para que puedas acompañarnos Bueno doctora Cárdenas, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, aquí llegamos a la farmacia, en este punto es donde vamos a reclamar los medicamentos que vamos a llevar tanto para los MEC como las dos ambulancias que tenemos disponibles para el evento Perfecto Bueno doctor Franz, cuéntanos, ¿estos medicamentos para qué son y por qué son importantes? Ok, listo, estos medicamentos siempre están aquí bajo resguardo en nuestra farmacia porque son los medicamentos controlados por el gobierno Estos son medicamentos que son solo en urgencias muy especiales entonces siempre tienen que estar pasando de mano a mano tanto por el cuidado que se deben tener para su uso como por el uso que le pueden dar de manera delictiva por eso se manejan así de esta manera Para lograr este servicio empresarial no solo nos acompañan los médicos también nos acompaña el auxiliar de enfermería, Karina Suárez Ella nos va a explicar qué hace de su rol para que este evento salga a la perfección Cuéntanos Bueno, principalmente nosotros estamos encargados del alistamiento de la ambulancia adentro de mirar si están los insumos completos siempre hacemos un inventario y tenemos que tener al día los equipos biomédicos tales como el desfibrilador, el succionador, las bombas de infusión el monitor de signos vitales siempre que estén cargados para los eventos y siempre mirar que no estén los insumos vencidos es lo principal que hay que hacer y llevar oxígeno, siempre tenemos que llevar oxígeno full También nos acompaña el conductor de la ambulancia Mucho gusto Leonardo Galindo Lo primero que hacemos es revisar que las luces de emergencia nos funcionen que el vehículo tenga todas sus apartes de luz funcionando como un carro como tal que sus llantas estén en buena presión que estén perfectas para poder prestar el servicio Ya después de eso, lo que yo verifico es el estado mecánico del carro Lo que hacemos es verificar los líquidos del motor tanto aceite, hidráulico, el líquido refrigerante para que el carro esté en óptimas condiciones para prestar el servicio Muy importante, revisar los documentos del vehículo entonces verificamos que tanto tarjeta de propiedad, SOAD y revisión técnico mecánica estén al día y listo, que el vehículo nos encienda y a trabajar Bueno doctora Cárdenas, ¿y ahora qué sigue? Bueno ya terminamos de alistar todo acá, revisamos el paso siguiente es arrancar hacia el evento Vamos Tatiana Qué nervios, vamos Ya vamos en movimiento, vamos en camino al evento ¿Cuáles son esas emergencias más comunes que suelen presentarse? Bueno, usualmente todo evento donde hay consumo de licor suele ser el estado de embriaguez uno de los principales Sin embargo, pues también pueden presentarse muchos traumas en los momentos de las evacuaciones, ingreso y salida de las personas y como lo mencionaba, pues básicamente en algún momento que se presente alguna exacerbación de una enfermedad de base podríamos manifestarse algún síntoma o signo durante los eventos Bueno, me quité la chaqueta porque estamos acá ya en el evento y el doctor Franz nos va a explicar cuál es el procedimiento para hacer el traslado de un paciente o cuándo se activa el servicio, en qué momento Ok, claro que sí, entonces nosotros estamos siempre prestos vigilando al público en el momento en que se presta algún tipo de afección grave de la salud de nuestros pacientes hacemos el traslado ¿Cuándo podría pasar? Un paciente que hace un pariocardíaco inesperado un paciente que convulsiona en la sala que sufre un traumatismo grave, un traumatismo en la cabeza o que de pronto requiere puntos de sutura que no se puede realizar acá nosotros realizamos el traslado, atendemos la emergencia y lo llevamos a un centro asistencial Listo, simulemos que acaba de sufrir una convulsión entonces, ¿qué sigue? ¿Me acuesto en la camilla? ¿Se acuesta el paciente? ¿Y qué sigue acá, Doc? ¿Qué pasa? Ya, tenemos asegurada nuestra camilla tienes todos los centímetros de seguridad te monitorizamos y empezamos el traslado nuestro conductor se dirige a cerrar todas las puertas nos asegura y arrancamos en un traslado hacia un centro asistencial De esta manera es como se realiza el servicio empresarial de ambulancia por evento Gracias a la doctora Cárdenas y al doctor Franz por permitirme vivir esta experiencia y sobre todo compartírsela a cada uno de ustedes Muchas veces cotizamos la logística, la comida, el lugar pero no la ambulancia Gracias Con mucho gusto Con mucho gusto Muy bienvenidos por acá Gracias 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 Gracias